Buenos días, buenas de aquí desde España, desde Sevilla. Ante todo quisiera agradecer al señor presidente de Amegnatura, que ya lo puedo considerar, amigo mío personal también, aparte de un gran presidente de la Asociación de Naturópatas de México. Pertenecemos a la Federación Mundial de Naturopatía y estamos trabajando por el desarrollo profesional, tanto a nivel de Iberoamérica como a nivel internacional de la naturopatía, o promocionándola, desarrollándola, haciéndola más visible y acercándola más y mejor a la sociedad en general. Así que, dicho esto, voy a pasar a desarrollar la ponencia sobre epistemología naturopática y le he puesto un subtítulo denominado y su objeto formal de estudio. La epistemología de la naturopatía estudia qué es lo que es la naturopatía, qué es lo que investiga, cuál es el objeto. Porque la naturopatía es un área de conocimiento, es una disciplina, un área del saber humano de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Es decir, la naturopatía no es ni una rama de, ni una especialidad de, ni la alternativa de, ni lo natural de, punto suspensivo. Porque si fuera todo esto, evidentemente la naturopatía no tendría un objeto formal de estudio y una epistemología propia, sino que sería la epistemología de otras ciencias y un subapartado. Por lo tanto, incluso estaría comprometido el desarrollo profesional de los naturopatías. Porque si no es un área propia, no hay desarrollo profesional en ese área propia. Eso es lo que, dentro de la epistemología, que es el área de buscar el conocimiento, la fundamentación científica de la naturopatía como área de carácter autónomo dentro, y repito, del marco de la ciencia de la salud. No es la especialidad de, o como algunos nos han achacado algunas veces, como subproducto de. Con una epistemología propia evitamos todos estos apelativos y esa confusión que ha habido. Porque a veces que nos llamen como subproducto de, y no quiero dar nombres para no ser publicidad y de otras profesiones. Pues es un poquito lo que aquí vamos a empezar a trabajar. También quisiera comentar que aparte del cargo que tengo como presidente de la organización colegial de la naturopatía de España, pues soy miembro del comité, del grupo de estudios para la sistematización de la naturopatía. Y en este grupo pues también, vamos, un grupo que estamos estudiando pues todo ese proceso tanto histórico como actuar, de cómo se ha ido sistematizando y cómo tenemos que seguir sistematizando la naturopatía, cómo ir formando nuevos modelos, produciendo modelos, nuevas teorías que justifiquen este área concreta que no solamente es ciencia, sino que también conlleva su práctica profesional, es decir, la naturopatía es ciencia y profesión. Porque la humanidad, queramos o no, desde tiempos inmemoriales, desde siempre ha utilizado medios naturales para la salud, pero no es hasta principios del siglo XX cuando estos métodos naturales de salud, remedios naturales de salud, son objetos formales de estudios. Es decir, vamos a estudiarlo y vamos a buscar la base científica de todos ellos. Todo esto comienza pues a principios del siglo XX y hoy en día, y ya ha entrado bien el siglo XX, es cuando hablamos de epistemología de la naturopatía y con esto nos estamos refiriendo a la validez del conocimiento naturopático, es decir, del saber científico, es decir, un estudio crítico de la ciencia naturopática, es lo que se llama dentro de la filosofía de la ciencia el estudio epistemológico y este conocimiento científico es lo que fundamenta, lo que da soporte a la intervención naturopática. Por tanto, consideramos que el pensamiento científico en general y todos los procedimientos que sigue en la construcción de los saberes científicos es lo que utilizan toda la ciencia y la naturopatía como una ciencia más, pues, tiene que utilizarlo. Por lo que también la naturopatía puede hablarse de una epistemología de la naturopatía, igual que existe una epistemología de la ciencia física, de la ciencia química, de la ciencia biológica, de la ciencia de la educación, de la ciencia de la conducta, de la ciencia del trabajo, de la ciencia del derecho, todas tienen su epistemología, es decir, su objeto formal de estudio y su desarrollo es hipnosológico y cognitivo. Aquí veréis el esquema muy interesante de lo que es la epistemología en sí, que la utilizan toda la ciencia, todos los saberes y la naturopatía, evidentemente, cuando la utiliza, analiza los supuestos ontológicos del saber, la ontología se define clásicamente como el ser en cuanto se mueve, para diferenciarlo de la metafísica que es el ser en cuanto ser, entonces la ontología en cuanto se mueve es objeto que se puede estudiar. La ontología que probaremos en un cuadrado es el objeto formal de estudio de la naturopatía. ¿Qué estudia en la naturopatía? La epistemología es el método científico para abordar ese objeto, porque si no hay un objeto no hay ciencia, seríamos una rama D o una especialidad D y el objeto formal de estudio ya lo comenté al principio, son los métodos naturales de salud, que es el término que utilizaba Benedicto Luz, ahora veremos después, puntualizaremos la terminología que utilizaba Benedicto Luz para definir bien los conceptos y como tenemos una ontología, pues evidentemente tenemos una epistemología y de esa epistemología pues viene el desarrollo teórico, viene los modelos, hipótesis, leyes, etcétera, etcétera, que conforman lo que tradicionalmente se ha denominado el corpus naturopático. La epistemología es el tratado estudio de la ciencia que consiste el saber de la misma, sus partes, sus ramas, el valor de este conocimiento, de sus leyes, principios e hipótesis. Ergo, entonces, por tanto, la naturopatía también tiene su epistemología como ciencia. y en este sentido con la relevancia el planteamiento que hacemos tanto a los profesionales naturópatas como a las estudiantes de la naturopatía de la necesidad de participar en el desarrollo de una epistemología de la naturopatía que se sente la validez del uso de los diferentes métodos y procedimientos que pueden ser utilizados en la construcción del conocimiento naturopático. Y esto es importante porque aunque aquí en España dentro de la organización coli-naturopática tenemos un grupo de trabajo que se llama Grupo de Estudio para la Sistematización de la Naturopatía pero que esto es abierto y aquí la construcción es de todo que tengamos que aportar ideas para seguir construyendo nuestra epistemología. Y para que la naturopatía siga siendo disciplina científica y a la vez profesional porque la ciencia también tiene una parte práctica ciencia y investigación aplicación práctica esa aplicación práctica se llama profesión entonces la naturopatía como disciplina científica y profesional tiene que ver evidentemente con un cuerpo de conocimiento que sea propio porque si esos conocimientos epistemológicos de forma el núcleo central que traducido sería marco conceptual y ese marco y ese marco conceptual depende de otros marcos conceptuales evidentemente no hay un desarrollo etnosológico yo tengo un marco conceptual propio de mi profesión que es la naturopatía evidentemente me va a proporcionar las bases teóricas de mi práctica profesional y a la vez también este conocimiento puede ser comunicado examinado porque es criticable evidentemente y difundido ahora si el marco conceptual de la naturopatía depende de otros marcos conceptuales de otras profesiones pues evidentemente no tenemos una construcción teórica ni tenemos una epistemología propia ni un desarrollo profesional porque se nos impide como tales entonces aquí ese marco conceptual que ya está ya desarrollado dentro de la naturopatía por lo que nos da esa identidad propia como profesión y la dependencia de otros marcos conceptuales da problema en ninguna ciencia que se preste como he comentado antes la física química biología todas tienen su marco conceptual propio y eso posibilita que tengan sus bases teóricas que eso sustente la práctica profesional y también que ese conocimiento pueda ser comunicado examinado y difundido si no es complicado esa dependencia de otros marcos otros marcos me refiero patología terapéutica etcétera 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 consideramos que la naturopatía es su proceso de identidad y autonomía disciplinar lo primero que he tenido que hacer es mostrar que tiene un dominio propio tiene un dominio que yo estudio esto esto lo estudia otra ciencia y tras otra y tras otra después viene la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad pero por lo pronto yo he definido perfectamente cuál es mi dominio propio mi objeto formal de estudio que es lo que hago si hay historia evidentemente hay profesión pero decimos que la naturopatía es arte antiguo ciencia nueva porque tiene relativamente joven prácticamente desde el principio del siglo XX a partir de esa rara por lo tanto el carácter epistémico concretamente de la naturopatía va a tener sus deducciones de continuo histórico es decir de las actividades las tareas profesionales que ponen en evidencia ante la sociedad mediante el crédito que otorga la contemplación diacrónica es decir a través del tiempo de tales actividades y tareas por lo tanto la existencia de una determinada disciplina tanto en el plano profinal como en el científico tiene un continuo histórico que vamos a ver ahora porque no difícil que podamos construir una epistemología bueno pues aquí en la naturopatía pues hay que decir que el fundador de la naturopatía que todo el mundo lo conoce todos los naturópatas los conocemos fue Benedicto Lull nació en 1832 falleció en 1945 en condiciones bastante extrañas y como toda ciencia pues la naturopatía también fundamenta esa garantía plena de su razón de ser ante la sociedad en su capacidad de autovaloración histórica de la actividad de ofertar servicios profesionales de naturopatía repito ofertar servicios profesionales de naturopatía y estos servicios son ponderables medibles asibles por la singular producción historiográfica que es la naturopatía bastante densa este año por ejemplo conmemoramos el 60 aniversario de la promulgación del criterio naturopático realizado por Juan Steven Dull primer naturópata titulado N.B. o sea naturopatadoctor que era argentino y él en el año 1958 pues fue uno de los grandes teóricos de la naturopatía y desarrolló el criterio naturopático que todos los profesionales y sobre todo los estudiantes que tienen que sabérselos bien bien para saber esa demarcación de la naturopatía es esto y lo que está allí y lo que está aquí no lo es ahora que colaboramos con todo el mundo pero desde la identidad propia de Juan Steven Dull Benedicto lo podía observar dejó la definición en inglés para que no pierda su contenido original pero él dice algo muy claro que la naturopatía es una escuela distinta es decir una escuela distinta de sanación si es distinta no es una rama de no ha dicho mire usted esto es la medicina natural esto es la medicina tradicional esto es no mire usted estas cosas que él había estudiado todo era una persona pues una capacidad de síntesis ecléctica tremenda Benedicto Luz lo que hizo fue aprender todas las técnicas todas desde homeopatía osteopatía todo y a partir de ahí pues lo que hizo ver que tiene de común todo tiene de común esto 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 y fue el primero que sistematizó es decir Benedicto Luz no creó una naturopatía nueva ni una rama de la medicina nueva natural alternativa o esta porque no era un revisionista simplemente lo que hizo fue ver lo que tiene de común todas ellas y decir pues todo eso tiene de común le voy a ponerle naturopat el sendero de la naturaleza que no soy una anécdota que cuando él evidentemente con la confusión semántica todavía no existía ese proceso de sistematización de ciencia el polombre se veía muchas veces obligado a utilizar términos no muy correctos por lo cual pues aparte otro tema tuvo muchas denuncias tuvo más de 14 denuncias a nivel federal y en el estado de Nueva York también bastante y un día bueno la ganabas toda pero un día bueno se levanta muy contento a la tienda que tener compraba la comida por la mañana y venía muy contento y le decía y el tendero oye Benedict en inglés no te veo muy contento te ocurre algo dice he encontrado la palabra mágica en inglés sería más o menos The World Magic The Magic World dice The Magic World tranquila el traductor dice he encontrado la palabra mágica dice ¿cuál? naturopatía que nos vamos a acabar con todos estos problemas y aparte vamos a construir una ciencia fijaros que interesante esta anécdota he encontrado la palabra mágica que nos quita todos los problemas primero legal y después evidentemente empieza la construcción teórica que lo diga una naturopatía una escuela distinta de salud que emplea los beneficios de todos los agentes naturales veis que no pone terapia natural ahora veremos donde viene la palabra terapia agentes naturales de salud como el agua la tierra el sol el aire y fijaros que es importante las técnicas manuales es decir masacre osteopatía quiroprasia y la ciencia mental y moral si veis el primer programa de la escuela que fundó Benedicto Luz en 1901 un programa impresionante es tremendamente ecléctico sincrético que reúne las ciencias básicas de anatomía y fisiología y después pues todas incluidas osteopatía masaje autosugestión autosugestión hipnosis es decir lo Benedicto Luz hizo un gran avance una gran aportación al desarrollo de las ciencias de la salud con la fundación de la naturopatía y ya yendo al aquí a este apartado vemos la foto de Benedicto Luz hay una definición muy curiosa que dijo en 1902 aparte de que era una nueva cien, una nueva escuela que me dijo que la naturopatía era todo aquello que envuelve que agrupa a los métodos naturales de salud es decir Benedicto Luz fue el que acuña el término métodos naturales de salud el término agentes naturales de salud es acuñado por Manuel Lezaeta que lo propuso en el Congreso de la Asociación Americana de Naturopatía en 1947 en Nueva York no se utiliza nunca los orígenes de naturopatía el término terapia o terapias naturales y fijaros que ya posteriormente en 1925 o sea prácticamente casi 25 años posteriormente un cuarto de siglo Benedicto lo tiene que remarcar porque es que parece que no se entera más y parece que seguimos un poquito casi casi igual la naturopatía es la madre que incluye todas las terapias naturales ¿por qué dijo esto? muy sencillo porque en aquella época hubo también otro señor nombre Harry Lilland historia es decir todos los humanos tenemos nuestro pequeño ego y si yo quiero pasar la historia si Benedicto Luz ha inventado la palabra naturopatía yo quiero pasar la historia porque yo inventa la palabra natural terapia y fue el que la inventa por una cuestión de lucha puramente nominales no con fundamento después él montó su escuela pero al final evidentemente él cambió el nombre a naturopatía se ha intentado cambiar después posteriormente pero ya estaba tan implantado el término que fue difícil que algunos como Harry Lilland quisiera llamarle natural terapia cosa que a estas alturas después de tantos años habla aquí de España y en otro sitio todavía hablan algunos de terapias naturales se intentó introducir en Europa en 1911 pero duró lo mismo prácticamente 20 años hasta que se agruparon todos naturopatias esto es historia y la historia como digo antes va de la mano la epistemología para construir la historia que está muy muy clarito y sobre todo respetar la historia porque la historia no se puede inventar todos los días ese es un defecto no voy a decir de qué ideología que la historia empieza conmigo y termina conmigo eso no se ha visto ningún sitio no voy a decir no se ha visto que ideología suele decir eso no se quede claro lo que ya Benedicto Luz como desarrolla una epistemología y un marco conceptual que se expresa mediante un lenguaje y una taxonomía si no hay epistemología por lo tanto estos cambios sociales y los logros sistematizadores académicos corporativos de grandes naturópatas como el fundador Benedicto Luz Luis Blumer que fue el primero que hizo la primera clasificación de la naturopatía por áreas de conocimiento muy interesante en 1914 me están diciendo aquí que fue en 1917 pero bueno 1914 quiere decir que el primer cuarto del siglo XX ya no solamente había una primera definición de naturopatía una primera teoría una primera epistémica una primera clasificación tenemos muchas técnicas tecnología naturopática no terapias naturales ni alternativas ni holísticas menos métodos naturales de salud decía Benedicto Luz hoy en día se llaman tecnologías naturopáticas a nivel científico tengo esta pues la voy a clasificar en distintas áreas y sabe punto como toda ciencia una vez que está definida hay que clasificarla y Luis Blumer el primer naturópata que la clasifica muy interesante después que es Cali Schult el que habla de la segunda escuela de naturopatía de 1905 en Los Ángeles California y el que un poco es el neso de unión con todo un proceso en California impresionante de la naturopatía que os recomiendo que leáis su obra y sobre todo la charla que me interesaba una conferencia magnífica cuando la conferencia de apertura del curso del primer curso de naturopatía en esta escuela y iros al final de la conferencia que no tiene desperdicio ninguno y bueno dios la clave y después no podía faltar Joseph Eduard Cumming de los grandes teóricos y sistematizadores de la naturopatía que prácticamente como se dice es la mejor definición de naturopatía que tenemos en la historia y la primera sistematización muy interesante él aparte de naturopatía también era pedagogo que será Joseph Eduard Cumming todo esto son los que inicia los que van sistematizando y buscándola no le forma la episteme naturopática se retoma evidentemente la experiencia tradicional y empírica de los remedios naturales métodos naturales de salud o agentes naturales de salud para dotarlo de un estatus científico ya está el objeto formal de estudio de la epistemología de un objeto formal de estudio que son los medios naturales ¿cuáles son? el agua, el sol, la tierra el aire, las plantas lo que estudiamos lo que decía Benedicto Luz ¿se puede estudiar científicamente eso? sí ¿es un objeto formal de estudio? sí pues tenemos una ciencia que lo estudia que es la naturopatía y una profesión que lo pone en práctica punto y estamos hablando del principio del siglo XX estamos en el 2018 digo para situar un poquito las coordenadas socio-históricas por lo tanto a principios del siglo se le dota de un estatus científico comenzando no solo a recorrer un camino inexplorado en la aplicación del porquer de una parcela concreta de la realidad sino que además evidenció para la comunidad científica una especie de vacío existente que había porque incluso para hoy en día ¿qué ciencia se dedica hoy en día a estudiar los métodos naturales de salud? científicamente la naturopat no hay otra aquí os pongo también una foto de una revista española de principios del siglo XX la revista Helios muy interesante donde todos los grandes naturopatías españoles a principios del siglo pues empezaban a escribir la revista Helios muy interesante la naturopatía como toda disciplina evidentemente al principio tuvo un marcado carácter empírico obvio y aparte de empírico también un carácter descriptivo es decir está basado en la experiencia personal el anime funciona por la tradición porque me lo han transmitido mis antepasados esto funciona punto pero eso no es ciencia la ciencia es la comprobación con tu método científico contrastado etc. etc. el anime funciona no es ciencia la tradición transmite por lo tanto es obvio que la naturopatía en su fundamento en su base tiene un marcado carácter empírico descriptivo es decir utilizaba la experiencia como sustrato de la práctica progenal en aquella época es lo que había y a medida que va avanzando los grandes teóricos ponen los pilares de relación a la naturopatía a partir de los años 50 con el aporte de las ciencias formales y su explicación sobre los fenómenos humanos cuando la naturopatía comienza su base científica fundamentando su práctica en el conocimiento proporcionado por la ciencia primer cartel de propaganda que sacó Benedicto Luz para estudiantes de naturopatía de la American Escuela de Naturopatía y vi un poquito que lo que se daba que lo que se estudiaba que lo practica y lo practica osteopatía os recomiendo os recomiendo eso que veáis el primer programa lo estudié es muy interesante que le guste también la historia y la investigación está ahí primera etapa ya vamos un poquito como concretando y resumiendo primera acuñación del término porque si un área de conocimiento tiene que llamarse de una manera ¿cómo se llama? pues bueno esto lo le llamo naturopatía nature el sendero de naturaleza y no confundirlo con patía enfermedad del griego que no viene de ahí hay otros términos naturopatía viene de pat sendero camino y de patía que viene del sáncrito que es lo adecuado para la doshia los homores un término muy interesante y no tiene nada que ver con el pato griego el pato significa sufrimiento un concepto estoico tiene que ver con no uso de enfermedad etcétera etcétera segunda vez que tenemos hasta acuñado el término digo la construcción de la ciencia tenemos un diseño curricular si tengo el término tengo primer modelo sistemático por lo tanto hay que enseñárselo a alguien para hacer un diseño curricular y este diseño curricular deben de estudiar aquello que se va a dedicar a la práctica profesional naturopática y como consecuencia y partirlo en un centro de formación que Benedicto lo denominó American School of Naturopathy en la segunda fase tuvo otro nombre pero este es el que se conoce ya históricamente tengo el nombre sistematizo defino concreto estudio pero habrá que enseñarlo para que los nuevos problemas se formen lo que estamos haciendo y tercero una vez que existen formalmente profesionales naturópatas que están saliendo al mercado laboral y profesional pues lo obvio es que tienen una asociación que defienda sus intereses y en todos los países hemos pasado por esto si se bajamos primero a Sacuña nos formamos y después hay necesidad de agruparnos para defender nuestros derechos y en ese momento pues también Benedicto Lour que funda la American Naturopathy que hoy en día es la ANP que también es miembro como nosotros Amel Natura en México y nuestra organización aquí en España la ANP americana también es miembro de la Federación Mundial de Naturopatía junto con Cana y todos los demás es decir que históricamente estamos todos ya metidos dentro pues son las tres las tres fases por las que pasa toda ciencia ciencia profesión naturopatía es una ciencia práctica por lo tanto tiene una dimensión profesional impresionante parte de investigaciones teóricas y una vez que estos tres requisitos están cumplidos para que establece la ciencia y repito 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 no me canso de repetirlo valga la redundancia ciencia y provincia naturopática los siguientes pasos necesarios son impulsar la investigación naturopática sentada prioritariamente en las repercusiones de los servicios profesionales de naturopatía parte práctica que nos interesa servicios profesionales de calidad que ampare a la persona que viene a la consulta al usuario en su seguridad y calidad y mejorarlo cada día servicios profesionales de naturopatía que es lo que ofrecemos al mercado una vez que lo ofrecemos que sea de calidad y seguro que eso es importante bueno una vez que está todo desarrollado otros grandes naturópatas como Harry Benjamin en 1936 va dándole forma a la naturopatía Juan Steven Dooley que lo comenté antes en 1958 John Bastyr se le considera el padre la naturopatía contemporánea naturopatía moderna en 1935 y Pierre Valentin Marchessot en 1970 este diríamos el gran sistematizador de la episteme naturopática que desarrolla las fases de intervención naturopática las metodologías es decir se da un gran salto cualitativo en el dominio racial que se llama naturopatía la epistemología como tratado la del conocimiento de la disciplina continúa desarrollándose en la naturopatía en este caso la naturopatía española voy a hablar un poquito también del trabajo que estamos haciendo por aquí pues no obstante los primeros trabajos sobre el tema sobre todo en los años 90 del siglo pasado ya expresan una toma de conciencia específicamente relevante en cuanto a la fundamentación epistemológica del objeto de la naturopatía punto la salud en su vertiente natural cuando pregunté ¿y la naturopatía que estudia? miren los alternativos lo que hacen los otros que los ven no lo voy a nombrar entonces la naturopatía son objetos formales de estudio la salud en su vertiente natural punto el ser humano tiene varias tiene vertientes humanas sociales una vertiente natural también de integración en la naturaleza entonces expresa también una forma de salud como la salud en su vertiente natural que es el objeto formal de estudio en la naturopatía para alcanzar el objetivo plantear lo necesario la observación de una serie de exigencias previas condiciones previas epistemológicas primero el conflicto de definición taxonómica y de nomenclatura está directamente relacionado con la desorientación epistemológica vigente todavía en la ciencia naturopatía que ante ello utilizamos términos diferentes segundo esta confusión epistemológica por la nomenclatura de la taxonomía al tema conlleva la adopción de errores durante el proceso de elaboración y adopción de modelos efectivos para la ciencia naturopática tercero para que la naturopatía ocupe el lugar que le corresponda es la taxonomía de los campos de conocimiento científico tenemos que seguir promoviendo queramos o no el desarrollo epistemológico que esto no se ha acabado esto hay que seguir trabajando un montón y cuarto tener en cuenta los paradigmas hermenéuticos y sociocríticos ya que constituyen los soportes científicos que mejor se ajusta a las necesidades del objeto formal de estudio de la naturopatía nuestra pregunta filosófica parte de las filosofías que la estudian y área disciplinar naturopática cuál es la esencia de mi ser en cuanto se expresa la realidad es lo que es la pregunta que se hace la ontología objeto formal de estudio de la naturopatía segundo quien soy yo antropología filosófica binomio profesional naturopata salutante el que busca salud no es el paciente que viene a tomar poting o terapia sino el salutante el que busca salud término que está acuñado en la España del siglo XIII durante el siglo XIII no es un invento de ahora ¿cuáles son los fundamentos? etnosología principios esenciales de la naturopatía ¿qué puedo conocer? tema de la conferencia que estamos dando epistemología teoría sobre la intervención naturopática ¿qué es lo bueno y lo malo? asiología de ontología prenaturopática ¿qué es la expresión artística? la estética el arch vivendi versus el arch curandi después ¿cuál es la expresión artística? ya lo he comentado ¿y cuál es la finalidad de mis actos? pues eso lo estudia la teleología pues nivel óptimo de salud bienestar calidad de vida nivel óptimo de salud etcétera 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 y ya vamos terminando resumiendo esta es la estructura sistemática de la naturopatía objeto material de estudio objeto formal objeto de la investigación objetivo metodológico tecnología etcétera prasiología asiología etcétera etcétera es decir como toda la ciencia la naturopatía tiene una estructura sistemática la naturopatía se está construyendo en gran medida por la capacidad que están teniendo los primeros naturópatas y los investigadores naturópatas para unirse y hacer frente a los grandes restos que afrontan la naturopatía contemporánea y para que esto sea una realidad es necesario seguir seguir y tenemos que animarnos todos a pesar de todo en el proceso de clarificación epistemológica profundizando en el objeto de la disciplina y en su fuente de conocimiento desarrollándose así la naturopatía tanto en el plano científico como profesional esto no está cerrado la naturopatía no es a veces evidentemente hay unos pilares básicos que los establecieron los fundadores que se ha ido desarrollando pero hay que seguir desarrollando la epistemología naturopática y aquí os pongo la bibliografía que he estado utilizando alguna de ellas por si puede interesar para que vayamos desarrollando quien si quiera poner en contacto con nuestra organización y conmigo personalmente puede tener los correos para intercambiar ideas experiencias desarrollo epistemológico publicar y bueno y seguir construyendo lo que estamos construyendo la ciencia y profesión naturopatía que ya tiene ya más de 100 años de historia y termino diciendo comenté al principio la naturopatía es arte antiguo ciencia nueva muchas gracias y adelante ¡Gracias! ¡Gracias!